Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este subcanal y bueno, este video pues es precisamente porque termina, está terminando este 2023 va a venir el resumen, el resumen del año, pero antes que nada pues hoy es 24, no hoy es 25, perdón, 25 de diciembre, navidad el día de ayer ya festejamos, ya celebramos la llegada de Jesucristo quienes son creyentes, quienes son católicos pues obviamente ya festejamos la llegada del niño Dios, como le llamamos y bueno, obviamente son días en los cuales pues la gente acostumbra dar un regalo a alguien, es época de edad decimos y realmente pues antes que nada, antes que todo desearles que hayan pasado una excelente, una muy feliz navidad que hayan convivido con sus seres queridos, sea quien sea que hayan pasado muy bien, que hayan pasado a gusto que realmente esta navidad, esta noche buena que la hayan disfrutado como nunca y lo principal que esperemos que lo que venga sea para mejor para ti, para cada uno de los tuyos de verdad un fuerte abrazo de verdad, desde el corazón, desde el alma les deseo que esta navidad que esta noche buena la hayan pasado de la mejor manera y excelente y bueno, este video es precisamente hablando sobre la época de edad y es otro de esos videos que vamos a meter dentro de la lista de reproducción de los regalos que algunas personas me han hecho o de las cosas que me han obsequiado en todo este tiempo y que yo realmente pues les agradezco mucho algunos de estos regalos pues obviamente son o fueron obsequiados dentro del marco del gran festival de los Beatles otros entre reuniones y cosas así entonces y no quiero dar los nombres porque tampoco sé si quieran ser nombrados entonces no quiero afrontar el respeto a las personas no quiero incomodar y no quiero que en algún momento digan pues por qué me nombraste no quería que me nombraras pero cada uno de ellos sabe quiénes son y yo les agradezco enormemente cada detalle cada muestra de afecto porque al final de cuentas como siempre lo hemos dicho en cada video de estos las muestras de afecto es lo que vale más que un regalo y cuando tú vas a un festival de los Beatles y la gente se acerca y te dice muchas gracias nos la pasamos bien muchas gracias me agradó como lo hicieron muchas gracias por este festival y todo esto al final pues se lo hacemos también extensivo a don Ricardo Calderón que es el artífice de todo esto que es el creador de todo esto y que por él se está dando toda esta situación entonces yo agradezco de corazón a toda la gente que amablemente pues nos brinda la amistad gente que obviamente pues yo ya conozco también algunos desde antes del festival a otros los conozco desde el festival entonces pues quería compartirles a ustedes estos pequeños presentes que a mi me hicieron llegar y bueno uno de ellos es este botón de los Beatles que amablemente me hizo llegar una amiga y este botón precisamente lo usé el domingo me lo regalaron el sábado y el domingo lo usé ahí en el en el festival entonces es un botón que se va precisamente a la colección de botones que tengo ahí en la casa entonces se va ahí el segundo es este termo es un termo bitle ahí lo pueden ver y pues realmente está muy padre es un termo muy muy padre a mi me gustó mucho y que yo agradezco mucho que me lo habían regalado y sobre todo en esta época de fríos llega en que hasta tenemos tos entonces pues bueno ahorita me ha alivianado en las mañanas para irme con un café preparado en este en este termo entonces muchas muchas gracias porque si ha sido un un obsequio muy valioso en estos días y la misma persona que me regaló este termo me hizo favor de regalarme esta gorra muchos de ustedes saben que estas gorras y pues cuando tú apagas la luz voy a tratar de hacerlo para que ustedes vean a ver si no se pierde ahí está se ilumina las letras de The Beatles entonces pues esta gorra la verdad es que está muy bonita y pues agradezco mucho el detalle y también una amiga que también quiero mucho y que ya tengo varios años de conocerla me regaló una cajita que contenía varias cosas entre esas una cartita de navidad y sobre todo un mensaje de buenos deseos y estos detalles pues agradecen mucho y aparte de esto pues venía un carrito de Hot Wheels la combi de Hot Wheels de los Beatles entonces también es otro de esos regalos que ya me dio y venía esta libretita que ustedes pueden ver te la voy a sacar aquí dice Strawberry Fields Forever ¿sí? y obviamente es una libretita no tiene nada en especial realmente es una libreta de notas pero obviamente Strawberry Fields Forever este es el detalle el detalle bonito de la de esta libreta también en estos días estos días anteriores con todo el lanzamiento de Nam and Den con todo el lanzamiento de Red and Blue pues mi amigo bueno no voy a dar el nombre él sabe quién es uno de mis amigos que se dedica a hacer playeras y que precisamente este hizo una de las playeras que llevé al festival pues me regaló esta este sticker la última canción de los Beatles Now and Den me regaló este sticker y otro amigo pues me hizo el favor de obsequiarme también este sticker se suponía creo si no estoy mal creo que este sticker a ver creo me voy a acordar un poquito de la historia este sticker si no me equivoco lo dieron los de los de Universal Universal México ahora que estuvieron ahí con la cuestión del cassette y todo eso y parece ser que este código con este código podrías escuchar la canción me imagino que ya está vencido quiero suponer pero pues bueno estos son los regalos que me dieron que me compartieron en estos días y que realmente pues insisto son regalos que yo voy a conservar indudablemente los voy a tener mucho tiempo pero más que el regalo físico es el detalle el detalle del alma el detalle del corazón de poder poderte tener presente para darte algo y eso para mí es lo más valioso que puede haber el que se acuerden de ti el que digan le voy a regalar algo a Héctor para mí eso ya ya valió mucho así sea algo muy sencillo como este botón para mí vale muchísimo y y es un detalle que yo agradezco agradezco muchísimo y tú sabes quién eres pero de verdad te lo agradezco mucho porque al final de cuentas son cosas que que saben qué es lo que me gusta o sea yo siempre he sostenido que cuando tú le regalas algo a alguien te tomas por lo menos la molestia de saber qué es lo que le gusta a esta persona y sé que quizás muchos van a decir es que no está tan difícil ¿no? son los Beatles ¿no? efectivamente efectivamente así es pero pues yo creo que también el hecho de saber qué le vas a regalar a esa persona una vez que ya sabes qué le gusta pues también cuenta el que se toma en ese tiempo de decir a ver le voy a regalar esto no mejor le compro esto no mejor le regalo esto y todo eso al final es pensando en la persona a quien va dirigido ese regalo entonces todo eso todo este tipo de detalles realmente yo los agradezco mucho y de verdad en su momento les di las gracias en su momento se los se los agradecí personalmente hoy lo hago públicamente realmente muchas muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias a toda la gente que en su momento me ha me ha obsequiado algo a los que no me han obsequiado algo pero que realmente se han acercado me han dado un abrazo me han dicho muchas gracias nos la pasamos bien muchas gracias porque me hiciste reír en el festival muchas gracias porque pues por ti me gané algo en este festival etcétera etcétera pues de verdad yo lo valoro mucho yo sé que también Wendy Wendy Solis sé que también Moisés Gaona y también hacen las cosas de corazón y también se esmeran o bueno todos en conjunto nos esmeramos para que el festival pues sea sea de la mejor manera y obviamente tratamos de extender esto que hace don Ricardo Calderón en el sentido de don Ricardo es el artífice de esto y nosotros simplemente somos como que los tentáculos para que el festival funcione y tratamos de hacerlo bien entonces pues muchas gracias muchas gracias de verdad y reitero que venga un 2024 mejor ya estaremos haciendo ahí el resumen del año del año 2023 y ahí podremos pues obviamente reiterar los mejores deseos para el siguiente siguiente año 2024 pero por hoy pues dejamos este video aquí como siempre agradeciéndoles la atención cuídense mucho perdón ya me estoy hasta emocionando cuídense mucho les mando un fuerte abrazo éxito en todo lo que hagan y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima la próxima ¡Gracias!